Estaba revisando mi inicio de Facebook. Ya. Y decía que las serpientes tienen piernas. No. ¿Sí? Voy a contarle a todos. Anda, cuéntales a todos, hermano, porque es cierto. Tam, 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 taram, 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 taram. ¡Wow! ¿Eres una serpiente? Sí, viejo, lo soy. Escuché por ahí que tienen piernas. Esas son pendejadas. Ah. ¿Acaso viste esa información en una fuente de noticias respetable? Ah, sí. Se llamaba el diario testículo. ¿El diario testículo? Sí. ¿Creíste en algo del diario testículo? Pues sí. ¿Y crees que es verdad porque... Lo leí en internet. Lo leíste en internet, ya. Sí. Ah, deberías parar eso, para siempre. ¿Para leer internet? No, parar de ser un idiota en internet. Oh. El internet es una cosa asombrosa que puede ser utilizada para cosas asombrosas. Ah. Pero deberías dejar de ser un idiota aquí. Bloqueado. Si tienen piernas.